Parece ser que la estructura costera de Precursor conduce a una ciudad perdida submarina. El Sabio Azul estuvo intentando averiguar cómo se puede reflotar una de las cámaras, pero sin éxito. Deberíais echar un vistazo. ¿No están esas aguas infestadas de tiburones lurker? ¿Por qué? ¿Tienes miedo? Yo, desde luego que no. Solo me preocupaba porque, ya sabes, lo gallina que puede llegar a ser. Bien. Si llegáis nadando a la recipe de corales, dudo que los tiburones os molesten. Odien las aguas poco profundas.